De tantos lugares del mundo, nos envían videos, hace poco mostramos de algunas playas de Australia. Estos videos nos llegaron hoy de tarde desde Chipre, una isla muy lejos de aquí, de América, donde estamos. Estamos cerca de Grecia, cada vez vemos todos los paisajes y le damos gracias a Dios por los parques, por el mar, por la gente. Jesús caminaba en medio de la gente cuando él estaba físicamente y también observaba los árboles que habían en distintos lugares. En este video podemos observar que los árboles frutales, algunos están en la calle, en las plazas, a la mano de cualquier persona. Y Jesús observó una higuera, una higuera pero que no estaba produciendo frutos en su época. Era estéril, una enseñanza tan grande. Jesús a través de la parábola de los talentos habla de la multiplicación. Desde el Génesis está la idea de Dios de fructificar, de producir. Por eso hoy la gran pregunta que Dios te hace a ti, ¿qué estás produciendo? ¿Cómo estás fructificando? En aquel momento en que Jesús, caminando, observa esa higuera estéril que no daba fruto, dice el libro de Marcos en el manual de los manuales que maldijo la higuera y al otro día estaba secándose. ¿Cómo me gustaría que pudieras comprender que el propósito de Dios en tu vida es que puedas crecer, que puedas avanzar? No que estés estático, sin producir nada. ¿Qué has producido en este día? ¿Qué has hecho hoy, mientras estás viviendo en este mundo, para ayudar a alguien? ¿Qué frases has empleado? ¿Has hecho sonreír a alguien? ¿Has abrazado a alguien? ¿O has sobrevivido en la vida como un vegetal? ¿Una persona inerte que nada hace? Oro a Dios para que Dios derrame ese poder, esa unción para empezar a producir. Que en este año 2022 sea el año más productivo para ti. Que puedas fructificar, que puedas avanzar. Y no ser como aquella higuera, esa higuera que Jesús maldijo porque estaba estéril. No sé en qué lugar del mundo te encuentras hoy, si estás en Europa, en Oceanía, en Asia, en América, en cualquier lugar del mundo donde te encuentres, en África, te invito a orar juntos hoy. Y decirle, querido Dios, quiero fructificar, quiero tener frutos de bien. Llena mi boca de palabras de sabiduría para otras personas. Ayúdame a producir actos que cambien la historia del lugar donde vivo. Querido Dios, abre mi mente para poder comprender lo que no entiendo. Que desde hoy sea muy productivo en todas las áreas de mi vida. Enséñame para poder hacer reír a otros, hacerles pasar buenos momentos, dar esos consejos tan oportunos, orar por alguien, ayudarlo, para que mi vida sea excepcional y pueda ser historia en el lugar donde vivo. Oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. Qué triste ver aquella higuera seca. Es tan maravilloso ver cuando está llena de frutos. Quiera Dios que tú seas como aquel que multiplicó los talentos. para que Dios te diga bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si te agrada este video, colócale like, suscríbete al canal Amigo de Dios, compárteselo a mucha gente que lo necesita escuchar hoy mismo. Amén. Recuerda siempre que cada día, cada día que pasa, cedemos más. Amén.